Uso la técnica del, escucha, dripping, tipo Pollock. Sí, tipo Pollock. Tipo Pollock, ahí tenemos estas dos obras de gran tamaño. Una que se llama Everglade, la azul, y la otra se llama... Pablo Frezza. Frezza, así lo pronuncié mal, perdón. Frezza. Y Gran Rojo. Así que, si les gusta, se pueden meter en Diderotart. Mirá que ir allá arriba de... Ese está bueno para el living. Sí. Si tenés una pared grande. Diderotart, Galería Art Online, ahí en el QR de abajo. Tienen cuotas sin interés, pueden probar las obras, te asesoran. Así que, adelante. Vamos, antes de entrar en nuestro tema, que es cómo los gobiernos han querido tener... Manipular la corte. ...su propia corte. A seguir con la saga de hoy. Hubo declaraciones acá en La Nación Más, en el programa de Alfredo Leuco y de Pablo Rossi, de el senador Paul Troni, diciendo, Santiago Caputo manda a las ratas a votar por Lijo. Alguien que se hace pasar por Caputo, o que es Caputo, en la cuenta John le contesta de manera muy soez, le dice que disfrute la beca porque su carrera terminó, lo maltrata muy mal al que él llama, John, que mucha gente lee como si fuera Caputo, el gordo Paul Troni. Y Paul Troni que acaba de contestar, es injustificable que personas que defienden los ideales de la libertad, se supone que estar... Que John nos ataquen por ir en contra de la postulación del juez más cuestionado de la historia. Nuestro país necesita magistrados incorruptibles en la Corte Suprema para asegurar la seguridad jurídica. El juez Lijo favoreció la absolución de Infran en Formosa y es un garante de impunidad. ¿Queremos una Argentina distinta? Lijo no. Responde con altura. Bueno. Se ha abierto una fisura dentro de la libertad avanza a raíz de este tema importante. Vayamos a las Cortes de la Historia. Vamos a ver las Cortes de la Historia porque justamente lo que vamos a ver es las dificultades que la Argentina tuvo para mantener la independencia de la Corte Suprema. Es decir, cómo distintos gobiernos a lo largo de la historia trataron de manipular la composición de la Corte. Y una forma de ver esto, y esto tiene que ver con esto que vos decías de la importancia en la institucionalidad, ¿no? Una forma de verlo es ver los cambios masivos que hubo en la Corte Suprema en nuestra historia. Y me gustaría arrancar con una comparación. Una comparación que hace Eduardo Baistroche en una nota de La Nación. Y él dice, miremos Brasil y Argentina. Entre 1947 y la actualidad, en Brasil hubo un solo cambio masivo de la Corte Suprema en el 67 en la dictadura. En Argentina, en ese mismo periodo de tiempo, hubo ocho cambios masivos. ¿Desde el...? Desde el 47 hasta la actualidad. Uno en Brasil, ocho en Argentina. Eso ya te está mostrando una dificultad para mantener la independencia de la justicia en la figura de la Corte Suprema. ¿Cuándo fueron esos cambios? Bueno, vamos a ver un gráfico de Andrea Castañola, una politóloga, que estudió estos temas, los distintos cambios masivos. Y en ese gráfico vamos a tener quiénes fueron. Mirá, ahí en las líneas negras, esto es lo que se llama court packing. ¿Cuáles son los gobiernos que cambiaron y nombraron más de la mitad de los miembros de la Corte Suprema? Yo se los leo. En las líneas negras tenemos, primero el gobierno de Perón. Después, Aramburu con el golpe del 55. Frondizi, el golpe de Onganía, otra vez con Perón en el 73. Videla, Alfonsín, Menem y después de nuevo con Kirchner. Todos esos momentos son cambios masivos de la Corte Suprema en nuestra historia. Y acá es muy importante ese inicio. Un punto de inflexión, todos los que estudian este tema dicen, se da con Perón en 1946 y 1947. Perón es el primero que hace un cambio masivo de la Corte Suprema. ¿Por qué? Bueno, ya Perón venía con algunas tensiones con los miembros de la Corte Suprema cuando él era secretario de Trabajo y Previsión. La Corte va a fallar en contra de algunas políticas laborales de Perón e incluso va a decir que esa secretaría era inconstitucional, por lo cual Perón ya asume como presidente medio enojado. Enojado. Y pide juicio político y hace una destitución masiva a los miembros de la Corte Suprema y nombra nuevos miembros. Entonces, acá tenemos un punto de partida. Y a partir de ese momento, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener una sucesión de dictaduras y democracias que también van a llevar o van a traer aparejados cambios masivos en la Corte. La dictadura de 1955 hace el cambio masivo de los jueces de la Corte, que era una Corte peronista. Digo, Menem había nombrado afiliados del peronismo. Perón, Perón. Perdón, Menem. Bueno, después voy ahí. Después vamos. Perón había nombrado afiliados del peronismo dentro de la Corte. Aramburu los va a cambiar. Cuando asume Frondizi va a ofrecerle jubilaciones beneficiosas a tres de esos miembros, por lo cual nombra nuevos miembros y además amplía el número de jueces de la Corte. Que es algo que le recomienda el gobierno actual. Que es, claro, exactamente, ampliar para tener más mayoría. Entonces, Frondizi va a hacer eso. Después, en el 66, con el golpe, otra vez se cambian masivamente todos los miembros de la Corte. Esos miembros, antes de que asuma Perón en el 73, decidan renunciar. Porque sabían que Perón les iba a hacer probablemente un juicio político como en el 46. Entonces, Perón otra vez puede nombrar a todos los miembros de la Corte. Otra vez va a pasar lo mismo en el 76. Y cuando asume Alfonsín, antes de que asuma Alfonsín, también los miembros de la Corte Suprema de la dictadura van a renunciar. Y Alfonsín va a nombrar tres radicales y dos de la oposición. Bien. Uno podría decir, bueno, hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos sucesiones de gobiernos dictatoriales, democráticos, que van cambiando los miembros de la Corte por la inestabilidad política. Ahora bien, con el proceso democrático, no es que esto haya cambiado. Menem en 1990, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ampliar el número de miembros de la Corte, de cinco a nueve miembros. Va a obtener lo que se llama una mayoría automática. Va a lograr nombrar seis miembros de la Corte. Algunos muy cuestionados por ser amigos del presidente, no tener antecedentes, es decir, por ocupar ahí un lugar por lealtad política. Y después con Kirchner lo que vamos a tener es, como ya teníamos una Corte con mucho descrédito en la época de Menem, es otra vez una amenaza y un juicio político a algunos de esos miembros de la Corte. Dirigido por la esposa del presidente en el Senado, Cristina Kirchner, que va a llevar... Removiendo jueces en muchos casos por el contenido de la sentencia. Claro, y ahí hay algo interesante, porque uno puede decir, bueno, esa Corte ya tenía descrédito, pero lo que se está repitiendo es los mecanismos para poder ir cambiando. Entonces, acá lo interesante para ver y lo que plantea Andrea Castañola es que lo que nosotros tenemos a lo largo de la historia argentina es una especie de retroalimentación positiva, como una trayectoria dependiente, que hace que permanentemente los diferentes gobiernos prácticamente naturalicen que pueden tener una Corte Suprema adicta y que el costo a pagar haya sido muy bajo. Es decir, lo que ella trata de mostrar es, bueno, el problema acá es que el costo político que pagaron muchos de estos presidentes dictatoriales o democráticos que buscaron... Le sale casi gratis. Le sale casi gratis. Y los beneficios que obtienen por tener una Corte adicta son altísimos. Entonces, se genera así una debilidad institucional que tenemos a partir de una trayectoria dependiente en nuestra historia. Me gusta cómo definiste al comienzo el problema. La dificultad que tenemos en la Argentina para tener una Corte independiente. Como que es un problema de la sociedad, no solamente de la potencia... Bueno, al no haber costos políticos altos... Es la sociedad la que tolera eso. En parte, sí. Muchas gracias, Camila. No, a vos, Carlos. Vamos a un corte y recibimos a Carola Gil. Nos trae Delon en la Argentina. Van a ver qué interesantes los testimonios que trae Carola sobre la relación de Alain Delon con la Argentina, especialmente con Piazzolla. Y nos va a contar también, o nos va a hacer mirar, algo que pasó tal vez inadvertido, que es un extraño mensaje de saludo del gobierno a los niños en el Día del Niño. Ya volvemos.